Bueno, hasta ahora está todo bien, como es lógico, la primera etapa siempre tiene sus detalles, hay que medir, hay que pesar, ahora se mide el cuadro de la bicicleta, entonces es un poquito más demoroso, pero estamos en horario, así que a las 10, en punto, larga el primer ciclista. Así como imaginamos, los ciclistas tienen su ansiedad, sus nervios por dentro, en caso de las autoridades, y usted en particular, ¿también lo siente o no? No, seguro, seguro, es que la intención nuestra es que salga todo bien, y por ahí siempre algún detalle se escapa, entonces tenemos que estar, estamos de las 8 de la mañana acá previendo todo, que todo salga bien. Es un buen número el ciclista, y bueno, la organización acorde, los ciclistas bien alojados, todas las delegaciones bien alejadas, buena tensión, entonces creo que estamos muy conformes con la gente de Neuqueño. ¿Repasamos la etapa para la jornada de hoy, la número 1? La etapa número 1 son 20 kilómetros con tres reloj por equipo, largan los 5 ciclistas y se le toma el tiempo al tercer mejor ciclista de cada equipo. Son 10 kilómetros de ida con retome y termina del otro lado de la línea de salida.